Muy buenas a todos, aquí la semana vamos a hacer En el día de hoy Mi amigo se fue del patio de huevos Así que lo que vamos a hacer es Ya lo acabo de comprobar Lo acabo de comprobar A donde estaba yo construido Mira ahí arriba Me ha salido lo de auto Auto llevarse en cohete Ha sido ediguísimo A la primera no me ha salido Me ha salido a la segunda Mira chavales Me va a curar por si me da el cohete No sé por qué me ordena eso Pero por qué bola Vamos a hacer un total pro Tío pero bueno Pero bueno, me mataría Pero bueno, pero bueno Pero bueno Cuando el juego no te saquen construir Bueno chavales, mira Esto consiste en Bueno, si ya está recargado Pues Me lo estoy viendo hasta ahora Vamos a carrer Esto consiste en lanzarlo Y ya que la vuelta Vale Ahora vamos a ver Aquí Me ha salido Y ahora me mataré Evidentemente Bueno, espero que os haya gustado Este vídeo A